Cuando voy alanto me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Cuando voy alanto me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Si voy a la playa me pongo una loquera Si voy a la playa me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Si voy para el rancho me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Cuando voy alanto me pongo una loquera Cuando voy alanto me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Si voy a la playa me pongo una loquera Si voy a la playa me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Si voy para el rancho me pongo una loquera Si voy para el rancho me pongo una loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Loquera, loquera, que linda la loquera Loquera, loquera, loquera Loquera, loquera, que linda la loquera La loquera, loquera, que rica la loquera, loquera, que linda la loquera